Han sacado este juego para promocionar sus juegos O sea, así es, vais a flipar Esto es como si fuese el E3, una feria de videojuegos o cualquier cosa, pero de Devolver Dice, entra al Hall Tour Mirad, mirad lo que hay aquí Aquí está el stand, o sea, el booth de Fall Guys Y entra por aquí, y como lo tienen preparado, y de todos los juegos Entonces dicen ahora que vayamos al, al, al pabellón sur A ver, entrar al pabellón, usar Puerta bloqueada, equipate, dice Equipate, pinche, como me equipo, a ver Vale, equipate, como me equipo Que le pregunto a una judía de estas A un frijol Vale, aquí tiene pinta de que me puedo equipar, ¿no? Con RTX y todo ¡Ojo! Tienda de Merchant, ¿eh? Pero claro, teniendo en cuenta que estamos jugando a un juego En el que es una exposición O sea, este juego lo ha hecho Devolver Que es la desarrolladora Y es un juego en la exposición de sus propios juegos O sea, unos cracks del marketing O sea, es espectacular No sé, me parece increíble O sea, es como vamos a sacar un juego de nuestros juegos Ah, que lanzo camisetas No me puedo creer Son camisetas Stop only Puerta bloqueada Eso es como si fuese el centro de convenciones de Los Ángeles Cuando hacen cada año L3 Pues igual De hecho, es más o menos igual Porque cuesta lo mismo encontrar las cosas, la verdad Eh, igual es aquí dentro No Son camisetas de verdad, ¿eh? Mira, mira, mira Son camisetas de Devolver Vale, increíble Increíble el IQ Ahí en la ventanilla que estabas Hay un botón para disparar A ver Ojo, eh Espérate que puede ser esto el IQ A ver Voy a dar aquí ¡Oh! Increíble Y me han pillado Me han pillado ¡Ostras! Gol Esto es como si fuese Bueno, las oficinas Las oficinas Básicamente aquí Espérate, ¿puedo entrar aquí? ¡Oh! He encontrado un pase, eh Tengo un pase, chicos Para entrar Vale, ahora sí Vale, con el pase ya es otra cosa A ver si podemos entrar Acceso autorizado Vamos a abrir todas las puertas Ya que entre Que entre todo el mundo Todos Entrad, por favor Llega el momento de ¡Dios! RTX Pues sí que hay RTX Sí, 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 sí RTX on RTX off Es que mira que silla Silla gamer, eh Silla gamer de NVIDIA Ah, increíble Qué implicidad Bueno, así es un evento De videojuegos, eh Poca Siempre ponen las luces apagadas Eh Bueno Muchas colas Por todos los lados La verdad Eh, bueno Los baños Un poco destrozados ¿Qué? A ver, a ver Esa lengüecita ¿Pero qué es eso? ¿Qué hago aquí? A ver, a ver, a ver A ver Que este era un juego De tranquilidad Y de explorar, eh ¿Cómo? Carrion Ostras Vale, tengo que Ah, vale Me mandan una misión Que dice Eh, mira el trailer De De Carrion Increíble O sea Ah, son Esta gente es increíble O sea Me hacen ver un trailer Vale, o sea Una de mis misiones es Hacer O sea, ver un trailer ¿Tenía que el trailer? Se me está haciendo ver Un trailer del juego De su propio juego, eh Ah, son unos genios Son muy listos Esta gente, eh Eh, ahora Ese bicho Horroroso, eh Objetivo de marketing Completado Nada, es increíble Este juego Increíble, increíble De verdad, eh Se han pasado Se han pasado La industria de los videojuegos Son los genios del spam, eh Además es que Nadie me ha obligado A jugar a este juego, eh Que encima me estoy jugando Y lo estoy disfrutando Uy, se me ha liado, eh Eh, ojo, eh Tendría que mejorar, ¿no? Este arma Imaginais Nueva actualización Eh, ojo Pero bueno Un cerdito Vale, a ver Eh, otro Un poquito más de spam Increíble Tendrán ganas de jugar, eh La verdad Ojo, eh Ojo con el juego Ojo, eh Buena pinta Eh, de verdad Estoy tragando el trailer Estoy tragando Estoy tragando el anuncio, eh No puedes ir Por donde te dé la gana Están mojados Están en fuego Yo no conocía Este juego, eh Y por lo que veo Lo voy a conocer enterísimo La verdad Vaya spam Uy, que bonito, ¿no? Oye, pues muy buena pinta Este juego, eh No, no, no Le he vuelto a dar Uy, uy, uy Bueno, ya está, ya está Objetivo de marketing Completado Vale, pues nos vamos ¿Qué estoy haciendo? No sé qué estoy haciendo La verdad Acabo de abrir algo Y creo que no he entendido Ni siquiera de qué va esto Escucho como un robot Escucho como un robot Por aquí, eh Parkour Alguien ha dicho parkour Up Un poco más rápido, eh De verdad Uy, con láser, eh Y todo Uh, agachándome Willy 007, eh Eh, no, no, no Hoy, hoy, hoy Voy a pedir el bar, eh Voy a pedir el bar ¿Pasa por debajo? Pasamos por el medio Uy, ahí casi se me vía Vale ¿Por qué te quieren que pase aquí? A ver Eh, hay un camino Que es mínimo, ¿no? ¿Me puedo abrir esta puerta? Ah, ja, ja, ja Qué disto A ver, a ver un susto aquí En alguna Lo sabemos No hay un Ni un zurullo Ni una caquita Han puesto Sorprendido, eh Estoy Ni una caca Tenía la oportunidad De poner ahí un zurullo gigante Y nada Oh El IQ El IQ De verdad, eh Qué IQ hemos tenido aquí A ver Devolverland Expo Team Me ha caído un secreto Al tejado Esto mata, eh Cuidado que esto No me puedo creer Y querrán que pase Usar 2020 2 0 2 0 Vale Y esto veo que no No para, ¿no? Ah, para, para, para Sí, 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 sí Vale Pero que esto no sea de miedo, ¿no? Vale Vale Devolver Oh, increíble Devolver Os creemos Acabo de romper una mesa Del pabellón Vale Más promoción de sus juegos Ah, increíble Y tengo que ir ahora Al Globe Power Ojo Ojo Ostras Vale Antes de entrar aquí Me dice que entre al Al Blythebound Ah, increíble Para seguir Para seguir jugando A este juego Que es un anuncio Tengo que verme Otro anuncio De sus juegos Ah, increíble Voy a comprar acciones De esta empresa Ahora mismo Son unos genios, ¿eh? Más que los juegos Tienen buena pinta, ¿eh? Está guay Está guay el juego, ¿eh? No lo conocía yo, la verdad Está guay el juego Pero tampoco voy a ver tanto Ya está Objetivo de marketing cumplido Cuérdate, ¿eh? Que si queréis saber algo Acerca de los juegos De, ¿cómo se llama? Oliha Oliha, pues lo vemos Todos son como un poco Visualmente como la etapa Como muy similares, ¿verdad? Vale, muy bien, venga Siguiente, por favor, ¿eh? Por favor Vale, pues completado Y ahora sí Podemos abrir El guante Empower Power En la palma de tu mano Te tienes que suscribir, pone Suscribiros, chicos Suscribiros Y darle a me gusta Con la campanita ¿Esto qué es? Dios Del Sirius Sam ¿Cómo? No tengo guantes, ¿eh? ¿Todavía? ¿Vale? Vale Y este juego Lo he jugado En Stadia En matar, matar Y matar La verdad No tiene ningún No sé ni de qué va De hecho O sea, el juego es esto, ¿eh? Todo el rato Vienen miles de bichos Y vas avanzando Y más enemigos Y más Y más Sotis que preocuparte Y tener munición Y listo O sea, parece espectacular esto La verdad Ahora vamos al de Al de Fall Guys Parkour Parkour Quiere entrar más Pero bueno Ole Es que he currado Esta es No Ostras Acabo de cargarme El único dinosaurio Que había Ah, no, hay más Dios, era mi skin favorita De verdad Pobrecito Levanta, levanta, levanta ¿Está muerto? No ¿Dónde me senté? Levanta, levanta, levanta Que nadie No, 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 no Es que odiamos a las palomas Bueno, parece mentira La verdad Como sigamos fallando Estos disparos Odiamos a las palomas Pero nadie más Y las piñas Las piñas también las odiamos No Oy, 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 oy Increíble La verdad Mira, mira, mira Trailer de Fall Guys El juego que nadie conoce Increíble La verdad, eh 60 jugadores Hasta uno La verdad es que el juego Este juego Lo hicieron tan bien Tan bien Y tan mal, eh Pues pues yo me Yo me cagaba en todo En la gente de Fall Guys Y ahora ya sé En quién cagarme Y es en la gente De Volver Que fueron tan bobos De que El juego literalmente Murió de éxito Murió de éxito Este juego Porque no supieron Actualizarlo lo suficiente Jugaba demasiada gente Y se caía todo el rato Mala conexión Eh, me han cambiado Han cambiado skins Eh, han puesto nuevas Increíble, de verdad Un secreto Muy guay, eh Creo que ese ha sido El stand más Como más currado Nos queda el de Shadow Warrior Shadow Warrior 3 Ojo, eh Un poco de sangre aquí, eh Podría haber limpiado ¿Nos da miedo? Esperemos que no La verdad Eh, pero bueno Me van a explicar un poquito Ver el juego A ver si Toma, trailer Increíble Ojo Este juego Oye, parece increíble Oye, pues me gusta La temática Me gusta La paleta de colores Ojo, eh Ojo con este juego Marketing Objetivo de marketing Cumplido Ahora sí Podemos coger el guante Ojo Pongo una tirolina Animación rara, eh Para la tirolina Pero bueno Ahí ya vamos Cogemos el guante Wow ¿Y ahora qué? Vamos a templar la mano así Entra en la zona VIP Nos amanecemos Ojo Cogemos objetos No me lo creo No todos, eh Entramos a la zona VIP De devolver Ostras Bueno, entramos Como queremos Porque si no nos abre Nos da igual Oye, cajas Cajas Y ahora es el jefe final No, 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 no ¿Cuál sería el jefe en Blimey? ¿Se imagináis que pone Epic Games? Es el enemigo O Yo qué sé Electronic Arts Es el enemigo Sería espectacular La verdad Toma, una silla La silla se vende en caras, eh En los eventos También os digo Vale Me gusta que cada vez que te atacas Pone menos 50 Ha dicho abajo está la vida, eh A ver Menos 50 A ver Menos 50 Ojo, ojo Ah, que me tira camisetas Ostras Madre mía Esas camisetas, eh ¿De qué son las camisetas? Me he tirado ahora ¿Una cámara? Prágame esto Todo quita 50, ¿no? Bueno, todo menos las camisetas Que tendría que quitar 3.000 No, no, no ¿Qué es eso? Dios Vale 50 50 50 50 Pero bueno, pero bueno Camisetas Camisetas de Vamos De adamantium ¿Cuánto quita la camiseta? Tiene que quitar 3.000 la camiseta 50 Que no queda nada Que Ojo 100 Joder, las bombas quitan 100 Voy a coger esa sillita 50 No les queda nada, eh No les queda nada ¿Ustedes tienen una cámara? Grábame esto Una silla 50 ¿Esta cajita? ¡Wow! Explosión Porque es una expo Oye, increíble, eh Sal de aquí Me pone la televisión Increíble, de verdad Se acabó, ¿no? Añal a la página web Para que lo compres Ya, increíble este juego Espectacular, la verdad Eh Es el anuncio más divertido Que he visto nunca